buenos días amigos y amigas del canal en esta ocasión nos vamos de vivac pero un vivac un poco especial lo que vamos a hacer es subir una cima de una montaña rapelar y llegar hasta una repisa donde vamos a montar el vivac y ahí vamos a pasar la noche porque esta zona porque esta zona tiene una de las salidas más bonitas a mi modo de ver del amanecer y también es un punto importante de paso de aves y de avistamiento de aves bueno esta es la reunión la típica he metido dos frames pequeños y allí con esta con esta cinta al árbol la base del árbol el limpio un poco ahí hay alguna alguna yerbajo y alguna zarza y bueno y entonces todo lo unido aquí a un mosquetón iba a hacerlo hubiera sido mejor se me ha quedado un poco ancho debería ser un poco más con menos grado podría extraído un cordino más largo y haberlo traído hasta aquí y se me ha quedado un ángulo pero menor pero se me olvidó el cordino y entonces al final pues bueno se ha quedado un poco más ancho pero bueno está bien y aquí pues eso con un mosquetón y aquí bajamos y entonces el rapel está por aquí por ahí y para abajo bajaremos ahí iremos en aquella dirección el descenso vamos a hacer en lugar de con el atc con la canastilla pues con el gris gris porque porque es más seguro con esta leva vamos soltando que llevo la otra mano con él con la cámara con esta leva soltamos y con la otra sujetamos un poco la cuerda y con esto y llamó bajando y si nos quedamos si nos paramos pues la leva nos sujeta vamos soltando las manos y nos sujeta con esto vamos a bajar y también lo vamos a utilizar para subir bueno pues ya estamos aquí en el campamento y aquí aquí atado ahí con un frens he puesto el equipo para que no se me caiga la mochila con un nudo alondra lo he puesto aquí cogido yo estoy cogido de la cuerda ahí la pueden ver y yo estoy amarrado aquí con el gris gris por si me desvelo algo que no vaya para abajo y bueno esa es la pared y esto es lo que se ve abajo aquí estoy en una repisa un poco pequeña yo desde arriba parecía más grande pero es un poco pequeña repisa y entonces ahí se ve el barranco vamos a ver como queda y aquí a mi lado tengo el saco de dormir me he traído las plumas y como no tengo la funda de vivac pues he cogido el tarp casi impermeable y también aunque estoy aquí he metido en un hueco pero bueno al estar en una zona alta, pues sopla un poco el viento, entonces me he traído eso para protegerme un poco del viento, del frío. En principio no va a llover, pues si lloviera si sería un problema, pero bueno, en principio no va a llover, entonces, pues, bueno, también me protege de la lluvia. Y ya está, básicamente es eso, los grados prismáticos para mirar, a ver que ahora, a esta hora cuando salen muchos pájaros y poco más, ya está cayendo el sol, está yendo el sol, y dentro de una buena noche a hacer, voy a comer, para tenerlo todo preparado, y a dormir, y pasar una buena noche. Y bueno, allí, aunque según el party no iba a llover, pero se ven unas nubes un poquillo feas, esperemos que no llueva, porque claro, si me llueve aquí de madrugada, y estando solo, no sé si puede ser un problema. Estas cosas yo recomiendo nunca hacerlo solo, aunque bueno, es una contradicción, porque yo estoy solo, pero recomiendo siempre hacerlo por lo menos en pareja o con más gente, por si acaso, pero bueno, cruzamos los dedos con que no pase nada. Bueno, me he puesto las plumas, no es que esté haciendo tampoco mucho frío, ha estado en verano, pero bueno, han bajado las temperaturas, y está habiendo tormentas. Entonces, por si acaso, me lo he traído por si acaso. Siempre es mejor llevar ropa de sobra que de falta. Estoy aquí, esperando a que llegue la noche, aquí tengo, estoy cogido aquí, y allí se ven unas nubes un poco feas. Bueno, ahí se ven las nubes. Pues miro al parte y pone que no, pero... Bueno, no sé. Ya el sol va cayendo. La verdad es que el silencio del atardecer, aquí no se escucha nada, y ahora que apenas hace viento, ese silencio del monte es espectacular. No, no sé. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues aquí ya estamos. Y nada, ya de noche. No hace mucho frío, aunque con el pluma y esto está bien, esperamos que no haga mucho viento. Y nada, a dormir. Y mañana ya será otro día. Lo bonito es el silencio. Hacía tiempo que no escuchaba tanto silencio. Es que solo se escuchaba el viento y se escuchan, por ejemplo, los sapos. Y eso que aquí no hay agua. Son los sapos que se entierran en la tierra y salen por las noches. Pero bueno, ahora sopra un poco el viento. Esperemos que nos respete. Y nada, nos vemos mañana. Bueno, pues aquí he empezado a chispear un poco. Estoy con la manta para estar ahora parado. Pero bueno, está chispeando. Esperamos que no apriete más fuerte. Claro, pasa que ya es de noche y no se ve, pero el tío está encapotado, encapotado. Esperamos que pare. Veis, se escucha la lluvia. Esto no para, ¿eh? Esperamos. Sigue lloviendo ahí. Bueno, está amaneciendo. Son las 6 de la mañana. Al final he parado a llover. Un caso bueno con el tarp. Me ha protegido de... Aquí estoy tapado con el tarp. Y bueno. Pues está amaneciendo. Bueno, al final mejoró la noche. Paró la lluvia. Al final fue menos de lo que parecía. Y ya está amaneciendo. Ya son las 6 de la mañana. O sea, no tendré problemas de subir. La roca no está muy... Muy húmeda. Está bien. O sea, que no debe haber problemas para subir ahora. Y... Y nada. Esto es lo mejor para la mañana. El silencio de mañana. Y cómo se despiertan los pájaros y todo. No hay nada de aire. Nada de viento. Eso sería sorprendente. Yo creo que estamos hartos, pero no hay nada de viento. Miramos las pistas. Bueno, vamos a subir. A ver. Es que hay un pasillo más delicado. Que ya lo he pasado. La verdad es que no se me da bien grabar. Y eso con esto es una escalada fácil. Pero no se me da bien escalar. Es que la regraba. ¡Gracias! Bueno, aquí hemos llegado a la reunión y ya estamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!